Y hoy es precisamente el día elegido para que esté Kiko Gaviño con nosotros. Buenas tardes, Kiko. Hola, buenas tardes. ¿Dónde andamos? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí en la furgoneta, de camino a Fresno del Viejo, Valladolid. ¿Qué cantas esta noche? Te canto esta noche allí en una sala, en la sala EQ y nada, aquí con el culo cuadrado ya en la furgoneta, loco por llegar. Llevas mucho tiempo de camino, ¿no? Bueno, yo he salido desde Cádiz, hemos recogido aquí a los músicos en Madrid, pues llevaré más o menos unas 5 o 6 horitos de viaje allá. Ah, eso es un paseo, hombre. Esto está rápido, ya falta poco. Te digo, Kiko, que tenemos aquí a Chema, a José, a Rafa y a Jesús, para hablar contigo y para preguntarte alguna cosilla. Muy buenas a todos. Buenas, buenas. ¿Qué pasa, hombre? Aquí estamos súper animados porque estamos en Navidad, como bien sabes, entrando ya y, bueno, este es el programa, digamos, el último de la temporada de este 2011 y queríamos celebrarlo por todo lo alto, con gente como tú, como tu hermana, que dentro de nada estará con nosotros y también con Lía. Hablábamos de Kiko y comentábamos aquí, a micro cerrado, que tú llevas ya muchísimo tiempo en el mundo de la música, ¿no? Porque tienes 25 o 26 años, ¿no? Sí, tengo 26 años y, bueno, la verdad que sí, que llevo ya, pues van a hacer 11 años ya de la música y prácticamente, bueno, yo dejé los estudios por la música con tan solo 15 años y, nada, la verdad que contento y feliz, ¿no? Porque, mira, como está la vida hoy en día, que hay muchos chavales con mi edad que están buscándose la vida, pues, mira, yo soy un chavales y sigo trabajando a día de hoy de lo que me gusta, he tenido suerte en la vida y, bueno, también no me he ganado nada, ¿no? Todo lo que tengo me lo he ganado yo y, bueno, la verdad que contento, ¿no? Porque, al fin y al cabo, soy joven, pero yo me siento un veterano, ¿no? Hombre, repasando tu trayectoria, hay que decir que con 15 años, como tú decías, comienzas en Los Caños, con un grupito, después de 5 años decidí coger vidas distintas cada uno y tú empiezas con tu hermana otro proyecto, ¿qué salió? ¿Cómo salió eso? Bueno, eso fue un, digamos, un rebote, ¿no? Yo estaba en Los Caños, decidí dejar el grupo en Los Caños porque quería, digamos, empezar mi carrera en solitario. Vio la casualidad en ese mismo momento que mi hermana quiso grabar discos, yo la ayudé a ella, compuse algunas canciones para ella, me pidió, digamos, una colaboración con ella en una de sus canciones y, digamos, que escucharon en Sony el dúo junto a mi hermana y, bueno, nos propusieron la idea de grabar en vez de por separado, pues, empezar en conjunto, ¿no? Y la verdad que, mira, funcionó de maravilla. Fueron 5 años estupendos en el que, bueno, volví a saborear el éxito por segunda vez y, bueno, la verdad es que me queda un gran recuerdo, ¿no?, de ello. Kiko, eres un poco, en ese sentido, como el Antonio Flores, ¿no?, de la familia, ¿no? Bueno, sí, me siento un poco como el culpable, entre comillas, ¿no?, de que mi hermana esté, digamos, con su disco. Bendita culpa. Me siento, pues, pero me sienta bien, ¿no?, porque, bueno, mira, de un modo u otro, pues, le he ayudado, ¿no?, y es bonito ayudar a los seres queridos y más si es un hermano o una hermana, ¿no? Claro, todo queda en familia. Pues sí, todo queda en familia, pero, bueno, ya te digo, aquí nadie regala nada, ¿no? Yo creo que mi hermana ya después de 5 años, pues ya está preparada por su carrera en solitario y por eso yo, pues, decidí también adentrarme ya en solitario, porque era fin y al cabo lo que yo andaba buscando, ¿no? Oye, ¿y te costó mucho decidirte a dar el paso ese que has dicho que diste, el dejar los estudios con muy corta edad y dedicarte a la música? No me costó porque era un niño, tenía 15 años y, bueno, con 15 años tengo menos ganas de estudiar que estudiar, ¿no? Entonces, pues, pues, nada, tú imagínate con 15 años que te digan que, o que te dan la posibilidad de trabajar de lo que a ti te gusta, ¿no? En ese momento, pues, que no quería ser cantante, quería ser futbolista o quería ser, y, pues, mira, me gustaba el fútbol, pero la música me dio la puerta. Se te daba mejor la música, dilo ya. O sea, que era un poquillo paquete en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, claro, fue como un premio que me dio la vida y yo, pues, decidí dejarlo de estudio y, digamos, que la vida me sonrió, ¿no? Mira, me podría haber ido mal, ¿no? Y a día de hoy sería un paro más de Cario, de España, ¿no? Pero, mira, he tenido suerte y aposté fuerte, siempre con los cinco sentidos, ¿no? Y, nada, aquí me veo a día de hoy, ¿no? Gracias a Dios. Y como buen gaditano que es, le encanta el carnaval. Hombre, por supuesto. Y en principio fueron los carnavales. Exactamente. A eso me refiero, que comenzaste con las comparsas, ¿no? Claro, yo salí un año en infantiles, otro año en juveniles. Mi padre es un carnavalero de toda la vida. Se ha pegado 30 años saliendo en carnavales, llevándose primeros premios, segundos premios. O sea que, ya te digo, ¿no? Que el carnaval o los mamás de pequeñitos es de mi ciudad, en Cádiz. Pero tanto yo como mi hermana, como todos mis amigos. Y es como, digamos, como una escuela, ¿no? Donde los niños, los chavales, empiezan a saber lo que está encima de un escenario delante de un gran teatro falla, como es el de Cádiz, ¿no? Entonces eso de medio escénico no, ¿no? Bueno, a día de hoy todavía me pongo un poquito nervioso. Yo creo que el nervio nunca hay que perderlo, ¿no? Creo que es bonito, creo que ese pellizquito no hay que perderlo porque es lo que hace bonito, es lo que hace especial subirte un escenario. Pero el medio escénico para mí no existe, ¿no? Yo estoy seguro de lo que hago. Me rodeo de buenos músicos, de gente seria. Y yo la verdad que estoy contento, ¿no? Y seguro cada vez que salgo al escenario. Kiko, te comento, aquí tenemos un departamento de investigación que investiga lo mínimo, pero algo hace, comandado por Jesús, que te va a hacer una pregunta. Muy bien. Buenas tardes, Kiko. Muy buenas, ¿qué pasa? Vamos a ver, te comento. Yo soy el director del departamento de investigación, un departamento que tenemos aquí en Vallatela, que tiene un presupuesto de más o menos 10 euros, más 10 cuando los tengo, menos 10 cuando me los gasto. Que tenemos un cuchitriz de 2x3 con un espectro, una manivela. Que la verdad es que ya no funciona. Y aquí en nuestras investigaciones, pues bueno, de todos he sabido que en Cádiz el carnaval es una de las fiestas más señeras y donde la verdad la gente disfruta más. Y todos los que sois de Cádiz, pues rara vez no habéis participado en los carnavales. Además, tú lo acabas de decir. Claro. Entonces mi pregunta es muy clara. Vamos a ver, tú empezaste en un grupo que se llamaba Los Caños. Nosotros aquí en Vallatela queremos organizar una chirigota para los próximos carnavales y quiero que me des una breve síntesis de cómo podríamos formar la chirigota de los Arcántarilla aquí en Vallatela. ¿Cómo podéis formarlo? Pues mira, lo primero es encontrar 15 tíos que tengan ganas de cachondeo, que tengan gracia, que tengan arte y que sobre todo tengan tiempo libre para ensayar prácticamente todos los días, por las tardes o por las noches. ¿No pueden ser 14 tíos y una tía? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿No pueden ser 14 tíos y una tía? Para ambientar, digo. Si, 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 poder puede ser. ¿Alguien tiene que cantar? No hay machismo en el carnaval, en el carnaval de carnaval de machismo. Se puede, se puede. Bueno, mientras lo haga bien, no hay problema, ¿no? Y yo qué sé, 15 tíos con ganas de cachondeo y a pasarlo bien. Sobre todo lo importante es encontrar un caja, un bombo y tres guitarras, ¿no? Eso es importantísimo. A ver, la caja, el caja lo tenemos. El bombo también, el bombo, el bombo también lo tenemos. Y el bombo si a una niña se lo podemos hacer si hace falta. Pasa que eso va a salir más caro, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Kiko, hablamos de tu último, de tu primer trabajo en solitario, que es con el que estás implicado totalmente ahora, y nunca mejor dicho, ahora. Sí. Así se llama. Y ese vas a presentarlo hoy en Valladolid. Sí. Bueno, voy a presentar mi primer disco en solitario, pero aparte, bueno, pues también estoy haciendo los grandes éxitos de los caños, el niño pince en ti, el leer en tu boca. Que siempre te lo piden en los conciertos, ¿verdad? Claro, claro, y luego por los temas de Kikisara, puede ser, le pide adiós a todos los éxitos de mis anteriores etapas, ¿no? Y que son temas, pues, prácticamente obligatorios porque la gente no los pide y digamos que estoy como obligado, ¿no?, a hacer lo que a veces subo al escenario, ¿no? Pero bueno, me gusta recordar el pasado porque el pasado es bonito y es bonito, pues, mirarse detrás y ver, pues, todos los éxitos que uno ha conseguido, ¿no? Es bonito. ¿Y cómo van las cosas con este nuevo disco? Porque hace ya un año que está en... que nació, ¿no? Salió en marzo a la venta, sonando un poquito más y, bueno, la verdad es que bien, ¿no? No me puedo quejar. En radio, pues, tengo muchísimo apoyo, tengo... hay una emisora a nivel nacional que me está apoyando muchísimo, pues, intentando hacer todas las promociones posibles y luchando con esta crisis, ¿no? La piratería y la escasez de venta de discos que hay. Y, bueno, y luchando también un poco con el cambio que ha dado todo, ¿no? Incluso en la gira, son los distintos, digamos que hay que reinventarse, hay que habituarse a los cambios y, bueno, y en ello estamos, ¿no? En ello estamos, estamos... Pero sobre todo lo importante es no estar en casa y salir de casa y intentar mover tu trabajo por todos los sitios donde te dejan y puedes, ¿no? Pues te deseamos toda la suerte del mundo desde aquí, desde Vallatela. Nosotros vamos a apoyarte, ¿eh? Gracias. Vamos a pinchar tus temas, por supuestísimo, porque eres maravilloso. Cantando eres... a mí me encanta personalmente. Muchas gracias, hombre. Y esperemos que hoy sea un después de lo que ha sido, digamos, tu trayectoria, pero a más, ¿no? Que vaya todo a más. Hombre, siempre, en la vida hay que caminar, ¿no? No hacia adelante, no hacia detrás, ¿no? Yo creo que los pasos hacia detrás son errores. Y, nada, también deciros las gracias, ¿no? Por el hueco que me habéis hecho en vuestro programa para ver de mi disco y, nada, a ver si nos vemos pronto en las caras y invitados estáis, ¿no? Porque si voy por allí a cantar o algo, pues estás invitado, ¿no? A verme. Invitado estás tú aquí a venir al programa, ¿eh? Cuando quieras, cuando pases por Sevilla, avisa o nos ponemos en contacto y hablaremos con la discográfica para que estés aquí, ¿eh? Y nos cantes algo. Muy bien. Perfecto. Pues que vaya muy bien hoy en Valladolid y muchísimas gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti. Gracias a ustedes y un besito grande a todo Sevilla y a vosotros. Gracias por todo el programa. Gracias por todo. ¡Ole, suerte! Gracias.